Vamos a cambiar de cinta. Vale, Richard, esto es lo que haremos. Necesitamos una muestra de voz. Quiero que digas, hay una bomba en el Centennial Park. Tienen 30 minutos. Richard, ahora eres un héroe nacional. Gracias, pero solo hice mi trabajo. ¡Aléjense de la torre! ¡Vamos! ¡Qué frío! Se sospecha del que encuentra el explosivo, igual que se sospecha del que encuentra el cuerpo. Joel da el perfil del terrorista solitario. Un policía frustrado que quiere a toda costa ser un héroe. Publiquémoslo. Eres sospechoso. Tú no hablas. Hablo yo, repítelo. Yo no hablo. Es la única posibilidad de limpiar tu nombre. Di, hay una bomba en el Centennial Park. Tienen 30 minutos. Deja de querer caer lesbian. Me enseñaron a respetar a la autoridad. La autoridad quiere hacerte picadillo. Hay una bomba en el Centennial Park. Tienen 30 minutos. ¿Perdón, qué? Los que le acusan son dos de los estamentos más poderosos del mundo. El gobierno de Estados Unidos y los medios. Quiero ayudaros, pero yo también soy un agente del orden público. Hay una bomba en el Centennial Park. Tienen 30 minutos. ¿Ha sido él? Richard Joel es inocente. Es un héroe. Hay una bomba en el Centennial Park. Tienen 30 minutos. Otra vez, más alto. Mi trabajo es informar. Le ha arruinado la vida. Hay una bomba en el Centennial Park. Tienen 30 minutos. Repítelo. Mi hijo salvó muchas vidas. Hay una bomba en el Centennial Park. Tienen 30 minutos. Tienen 30 minutos. Usted puso la bomba. Hay una bomba en el Centennial Park. Tienen 30 minutos. No sé cómo protegerte. Su cliente lleva culpable escrito en la frente. Te quieren colgar el muerto. ¿Preparado para contraatacar? También te puso la bomba en el Centennial Park.